Hola gente, ¿cómo están? Espero que estés súper bien. Yo soy Chini y si te logramos una vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que está acá abajo que dice suscribirse. Pero estoy muy emocionada porque en el día de hoy les traigo una reseña como ven en el título. Más bien es como un pura espuma y a la vez como un first impression o primera impresión de los famosos en Argentina pigmentos A2. Si jamás en su vida escucharon de A2, es una marca de pigmentos creada por Ana Artur. Ana Artur que no sé si es Ana Artur o Ana Artur o la verdad que no sé cómo se pronuncia. Perdón Ana si estás viendo este video. Es una maquilladora muy 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 conocida. Yo hace pero años veía sus videos. Ella tiene un canal de YouTube y ella sacó su propia marca de pigmentos. Ella me propuso si quería elegirme los pigmentos de su página, yo obviamente le dije que sí, para poder hacerles a ustedes una reseña porque estos productos se consiguen muy muy fácil en Argentina. Vienen todos los pigmentos en cajitas negras, ¿sí? Y además vienen con este blister, blister, no sé si es blister, este plastiquito de seguridad que viene troquelado acá. Y que una vez que lo abrís, ahí le sacás el papel. Yo traté de pedirme pigmentos de todas las colecciones para más o menos darles una idea de lo que pueden conseguir. Igualmente les voy a dejar todas las redes acá abajo en la cajita de información de ellos para que pasen y ustedes chusmen y averigüen todo. Una de las cosas que está buena para que tengan en cuenta es que estos pigmentos son veganos. Yo sé que hay muchas chicas por ahí que ahora están muy a favor de todo lo que es maquillaje cruelty free que me parece espectacular. Ahora sí vamos a pasar a lo bueno que es abrir los pigmentos a ver qué tal son. Yo según vi en todos lados son mega pigmentados, pero mega mega pigmentados. Ya saben que los pigmentos, o quizás no lo saben y se los cuento, los pigmentos son productos que se pueden usar tanto secos como húmedos. Con pincel seco o con pincel húmedo y si lo usas con pincel húmedo lo más probable es que tenga más intensidad. El primero que voy a probar es este que se llama Nairobi. Como ven es ese color de ahí. Me voy a fijar en mi machete para no decirles cualquier pavada. Supuestamente Nairobi es un marrón medio con shimmer cranberry. Trae un montón pero viene hasta el tope. Eso está buenísimo porque hay muchos productos que te vienen con el producto a la mitad o tres cuartos y eso no está bueno. Yo estoy pagando para que me traigan mi producto entero. Esto es demasiado hermoso. No sé si ahí con esa luz van a apreciar que es como súper metálico. ¡Ay! Me encantó. El que voy a swatchear ahora se llama Jakarta. Sí, Jakarta. Y según el machete es un naranja vibrante con shimmer cranberry, que nunca me acuerdo qué es cranberry. Seguramente en algún lado de la pantalla se los voy a dejar cuando lo averigüe. Y dorados. Shimmer dorado y cranberry que no me acuerdo qué es. Se mueren. No, no estoy en lo que... Este que está acá lo quiero usar ya. No, ya, ya, eh. Ya, creo que termino de grabar este video y me maquillo con este pigmento porque es... Además de que es lo más pigmentado y metálico del mundo, es súper lindo el color, por Dios. El que vamos a swatchear ahora se llama Buenos Aires. Y según el machete es un marrón azul oscuro. Marrón azul oscuro. Este lo voy a amar, lo presiento. Parece un violeta normal. Y este, sinceramente, lo compré porque en la foto de la página se veía el color y como si fuera un arcoiris en el reflejo. Muy playero. Es ese que está ahí, pero no me parece tan marrón. Me parece más bien como un violeta común. No sé. Este esperaba otra cosa. Y me acabo de dar cuenta que en la página lo ponen como un marrón oscuro con un poquito azul. No como un azul con marrón, digamos. Entonces este parece más azul que otra cosa. El siguiente que voy a mostrar se llama Sofía. Y este es otro de los que estaba súper emocionada. Y según la página dice que es un color muy único. Y que al principio parece una mezcla entre gris, azul, verde. Pero cuando te lo pones es un duocromo verde. Así que vamos a ver. Este no viene tan lleno. Es una pavada, pero no viene tan lleno como los otros. No sé por qué será. Este es hermoso. Yo no soy mucho a usar verdes, pero este verde es como una obra del señor. Es divino. Y ahora sí les voy a mostrar este último de la colección Urban. Que se llama New York. Este también es uno que me dejó tonta. Siento que ahí en cámara no se aprecia un corno. Pero les juro que en vivo es algo majestuoso esto. Después me pedí dos de la colección Elite. Pero me pedí este que se llama Browning. Y se ve así. ¿Ustedes ven eso? Me fascina. Es hermoso. Y el siguiente que me pedí de la colección Elite es este que se llama Dan. No sé si ahí lo llegarán a ver. Y es en una página. Es un hermoso magenta. Este parece... Ya lo veo y ya siento que lo voy a amar. No, me voy. Chau. Chau. Adiós, eh. Cerrame las cuatro. Mirá lo que es esto, por Dios. Este es lejos mi favorito. Hasta ahora. Mirá lo que es eso. Estoy haciendo como un baile cada vez que les quiero mostrar. All the single ladies. Pero no sé cómo ponerme. Mirá lo que es eso. Este que les voy a mostrar es de la colección de Star Wars. Me pedí uno solo. Y este que se llama Chu, por Chewbacca. Y la colección se llama Force, como la fuerza. Y según la página es un marrón tirando al negro con shimmer bronce. Este supongo que va a ser uno de los que más voy a usar si me gusta. Pero sí, es como un marrón muy, muy oscuro. Lo que no le caso es el shimmer bronce. Me hice un swatch así. O sea que son repigmentados. Y es como que apoyé el pincel y con ese poquito que agarré me pude salir todo esto. Pero esperaba otra cosa. Los dos que voy a swatchear ahora son los últimos dos que tengo para mostrarles. Y son dos de la colección Highlights. O Highlighters, no me acuerdo. Son dos iluminadores. Me compré dos completamente diferentes. Uno que se llama Amapola. Y el otro que se llama Agapanto. Voy a probar primero el Amapola. ¡Qué lindo! Es ese que está ahí. Tiene como una mezcla de bronce, cobre, no sé. Durazno. Es único. No tengo nada similar. Me encanta, me encanta, me encanta. Y el otro que voy a estar probando es este. Que se llama Agapanto. Es ese que está ahí. Ya sé que seguramente en la cámara no podrán entender el color. Pero es que ni yo lo entiendo. Me gusta, me gusta mucho. No sé cómo quedará en mi piel. Lo más probable es que no me quede bien porque supongo que es un iluminador que le queda mejor a las pieles más frías. Pero es muy lindo. No te olvides que puedes seguirme en mis redes sociales que están todas listas acá abajo en la cajita de información. También puedes suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón que está acá abajo que dice suscribirse. Dale like arriba o me gusta si es que te gustó el video. Y puedes también dejarme tu comentario comentando lo que quieras. Si usas pigmentos, si estos te gustaron, si alguna vez probaste los de dados, lo que quieras comentarme. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Cualquier boludez tierna, pero que en realidad no necesiten porque hay un montón.